en la lucha libre mexicana existe un luchador que cuenta con más de 43 años dentro del deporte espectáculo un hombre que ha defendido a capa y espada los orígenes del pancracio mexicano y que a la fecha se considera como uno de los mejores luchadores de méxico y el mundo miguel calderón navarro nació un 12 de junio de 1957 en azcapotzalco en la ciudad de méxico tuvo como maestro de lucha libre a nada más y nada menos que a florentino martínez encargado de debutarlo en junio de 1975 yo tengo 47 años como luchador profesional me inicié a los 15 años tengo la fortuna de haber participado y convivido con muchos luchadores de los de la edad de oro por decirlo así todavía alcancé en sus tiempos ya de salida obviamente no es un orgullo haberme enfrentado con ellos al cavernario galindo al santo a blue demon a huracán ramírez a black chado toda esta gama de luchadores este pioneros de la lucha libre que le dio mucho realce a la misma posteriormente me me tocó tu etapa del solitario rené guajardo ángel blanco este carlos lagarde animal y todos esos contemporáneos de la lucha libre ya después viene otra 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 etapa más este más actual los brazos los villanos rápidamente el negro navarro se colocó como uno de los luchadores más populares de ese entonces tanto fue su éxito que llegó a participar como rival en la despedida del luchador más representativo de méxico el santo y hacemos hace algún día un tiempo de una temporada en el torreo de cuatro caminos del 80 a los 90 cuando nace un un trío sí que sobre el nombrado como los misioneros de la muerte porque nosotros hacemos la última lucha con el señor el santo en paz descanse el original entonces este tuvimos un encuentro cada quien con el nombre individual de el tejano el signo el perro aguayo su servidor para enfrentarnos a gurí guerrero el santo huracán ramírez el solitario tuvimos esa lucha allí en el torreo de cuatro caminos en este era la lucha de presentación del retiro del santo y pues yo creo que así como se anunció fue su lucha y este esto fue en el 82 fue así como el negro navarro se consolidó como uno de los favoritos más tarde formaría parte de una de las tercias más aguerridas de la época los misioneros de la muerte facción conformada al lado del signo y el tejano encargados de protagonizar los encuentros más impactantes de la historia se nace el sobrenombre de misioneros de la muerte porque fue un 2 de noviembre día de muertos entonces éste nacen los misioneros de la muerte y así estamos un tiempo más o menos como de 10 años como estrellas en el torreo de cuatro caminos este cada quien tenía su estilo este yo no los no 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 puedo este darles una definición individual porque cuando ya nos juntaron pues cada quien andaba por su lado pero si ustedes me dicen quién era más luchador o quién era más más rudo más así yo considero al tejano más luchador después al signo más rudo más recio y al último su servidor este navarro pero yo los tenía así catalogados primero el tejano después el signo y después su servidor navarro conquistando campeonatos de tercias en parejas o en solitario el negro navarro cosechó grandes logros dentro de su carrera luchística una de ellas el ser catalogado como el luchador que más ha defendido la lucha libre tradicional yo lo he dicho muchas veces y muchos compañeros actuales luchadores se hubieran enfrentado a las personalidades con las que yo me enfrenté tal vez muy pocos hubieran sido luchadores era muy difícil llegar a destacar y ser luchador profesional ahorita pues en las cosas pienso yo que se dan un poquito más fácil ha cambiado bastante la lucha libre de antes a la de hoy y a lo mejor es un poquito más espectacular pero lo digo y lo voy a decir muchas veces es falta de credibilidad la gente no está creyendo mucho en lo que veían actualmente a lo pasado dentro de los grandes logros del negro navarro el más importante fue el ganarle el campeonato mundial semi completo de la uwa aníbal aquel 25 de febrero de 1985 en el toreo de cuatro caminos he tenido mucho sobre todo el haberme enfrentado a todos los personajes que acabo de nombrar y este y he tenido varios campeonatos pero el que para mí siempre ha sido el que deja más este memorias en mi carrera luchística y saberle ganar el campeonato mundial al al maestro aníbal que por cierto en unos 15 días más este le van a hacer un un homenaje a este al señor aníbal y vamos a participar allí entonces el campeonato independientemente del de tríos de duetos y los que he tenido ese es el que tiene más valor para mí dentro de su legado existen dos luchadores que continúan la herencia del misionero mayor los traumas primero y segundo pues definitivamente el que este tener dos dos de mis hijos que este luchan como los traumas que este que yo jamás pensé que fueran a ser luchadores y ahorita creo relativamente tienen poco tiempo como luchadores pero es de una de las grandes satisfacciones que tengo yo dentro de la lucha libre a más de cuatro décadas de trayectoria luchística negro navarro no sólo ha cosechado grandes triunfos también las lesiones forman parte de la historia dentro de los encordados del misionero convertido en leyenda tengo mi hombro tengo mis dos bíceps lesionados están rotos los dos si tengo cicatrices tengo las famosas orejas de coliflor que antes era un orgullo traerlas en la calle ahora los compañeros se enorgullecen porque traen aretes entonces todas esas cuestiones le ha dado la falta de credibilidad no puede ser posible que haya un refe de arriba del ring y te revise cuando tú subes con cadenas te dejen las cadenas te dejen los aretes traigan anillos y muchas cosas entonces creo que nos estamos haciendo tontos entre nosotros mismos pero entonces cuestiones poderla por la por la falta de de gente seria cuando cuando yo venía aquí a monterrey hace años venía yo con la división del norte que era rené guajardo entonces todas esas cuestiones no había no había nada que ellos no nos nos dijeran sabes que señor navarro está usted haciendo mal esto por favor corríjame lo corregíamos ahora aunque le diga uno a los compañeros pues hacen lo que quieren si pudiera tener la oportunidad de luchar con uno de los luchadores que ya está en la arena celestial con quien elegiría pues varios este todavía alcancé algunos pero me gustaría como por decirte tocar una vez más a rené a ray mendoza al ángel blanco al solitario aníbal todas estas personas creo que siempre dejaron este una forma de superarme dentro de la lucha libre porque era muy difícil poder este destacar entonces me gustaría volverlos enfrentar tal vez porque ahorita ya tengo un poquito más de madurez y experiencia bueno que me recuerden precisamente con lo que estoy desempeñando ahorita y lo que hablo por medio de las de las este de las cámaras en los medios de comunicación que esté que lo que están haciendo ahorita los los jóvenes actualmente este no no es muy creíble están haciendo las cosas al revés aunque les diga uno no 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 escuchan ese este yo pienso que no hay malos luchadores sino malos profesores entonces por allí deberían empezar hay mucha gente que está muy mal preparada y lo digo aquí en la arena coliseo aquí en monterrey es donde las peores cosas se han dado las peores falsedades dentro de la lucha libre cada quien este es un negocio obviamente cada quien defiende su su trabajo pero esto deja mucho que desear y pues al menos cuando yo suba un rin pues que la gente diga mira el negro navarro al menos pues dio algo por la lucha dejó dos tres movimientos lo defendía verbalmente físicamente entonces yo creo que la gente me va a recordar precisamente porque mi trabajo yo siempre lo he respetado y le he dado el valor y es mi vida toda mi vida es tres cuartas partes mi vida ha sido dentro de la lucha libre por eso la defiendo y cualquier persona que me diga yo sí lo puedo sostener que si la lucha libre es mentira también es cuestión de polémica no es un circo romano pero yo sí todo lo que puedo desempeñar yo sé cómo someter una persona tengo la preparación para tener un sometimiento hacia otras personas hay muchas llaves que son artísticas por decirlo así pero es parte del espectáculo pero también tiene su ciencia tiene su dolor tiene su credibilidad y es lo que se está perdiendo es así como el negro navarro es uno de los luchadores más importantes de méxico y del mundo y que en la actualidad vive para contar para el blog de la lucha edson ortiz